Muy buenas Gente Al fin señores, ya estamos de vuelta Si, es de celebrar porque el Scrihook 5 Esta vez se actualizó en tan solo Un día Un día señores, un día Siiii Y para rematar los demás complementos Como el gameconfig, packfile y demás También, o sea que ya podemos ser felices De nuevo, hoy me di la tarea de actualizar Un video que ya tenía en el canal Que si no eres de ver mis videos antiguos porque te da Ansiedad, pues te comento Ya tiene más de 4 años Si, me tardé casi lo mismo que se tardó Tu papá cuando te dijo que iba por cigarro El tiempo pasa rápido, tu ya no eres joven Y déjame contarte que hace Este mod, bueno en resumen, todos los vehículos De GTA 4 estarán aquí en las calles de GTA 5, no hay misterio Ok, voy a tomarme la tarea de contarte un poco De este mod, si eres medianamente Inteligente, te darás cuenta de algo Aunque si eres como yo, dudo que la Inteligencia sea tu fuerte, pero bueno Veamos, GTA 4, o perdón GTA 5 salió en 2014 Si, hablo de la versión para nueva generación Ya que fue la primera en implementar Algo de calidad, algo por allí No sé, no sé si lo tienes en mente Si te llega, sabes Pero GTA 4 salió en 2008 Entonces ponte a sacar cuenta Ya sé que al igual que yo lo de pensar no es tu fuerte No te preocupes Pero no es tan difícil ¿Los interiores de GTA 4 cómo se veían? A ver, a ver, ¿cómo lo digo? Como el orto Cagadas de pájaro Videos de YouTube a 144p O peor aún La reputación de todas las compañías Que quisieron meter NFTs en sus juegos Y que la jugadita le salió Como el orto también Pero bueno, ya sabes por dónde voy El interior de cada uno de estos autos Fue modificado Para verse así En resumen Lo que hicieron fue tomar los interiores De un auto de GTA 5 Y ponérselo a uno de GTA 4 El que más se pareciera Sí, porque tampoco es que vas a poner El interior de un Ferrari En un volvagen escarabajo Porque sí, hubiesen podido dejarlos así Todos viejos, feos Y con los interiores del 2008 Pero bueno, ahora te voy a comentar Cómo sacar estos autos Dentro del juego Presionas F3 Luego vas a Vehicle Spawning Y por último Added Vehicle Menu Ahí estarán todititos esos autos Ya solo queda que spawnes Deje que más te vengan gana Y listo Pero yo no me quedo ahí Yo quise ir más allá ¿Por qué? Dirás tú Bueno, porque también los podrás ver En las calles de vez en cuando Todo gracias a un mod adicional Que quise agregar a este video Que ya es tu decisión Si quieres instalarlo o no Y bueno, otra cosita Quizás no los veas todos Pero a mí, por ejemplo En mi caso me gana la flojera Así que puedo decir Que para estar abriendo el mod menú A cada rato Me parece bien ver uno que otro De vez en cuando Y bueno, ¿qué más quieres que te diga? Te recuerdo que tengo una lista de reproducción Con todos los mods que he subido a este canal Los cuales podrás combinar con este Te lo estaré dejando por aquí arriba a la derecha Y ahora sí Vámonos a la instalación Antes de empezar Recomiendo que hagas una copia de seguridad De tu GTA V Antes de instalar cualquier mod Y bueno, si no sabes cómo hacerlo Por aquí arriba a la derecha Te dejaré un video Para que vayas a verlo Y sepas cómo es el proceso Como digo en cada video Eso de la copia de seguridad Es algo opcional Sin embargo, yo recomiendo hacerla Y bueno señores Vamos a ver por aquí Que tenemos Bueno, tenemos el scripthook 5 También el packfile And gpadhuster Inifiles Que si no saben cómo descargar este Bueno, sencillamente se van a la página Del gameconfig Que les dejaré aquí abajito En la descripción Y bueno, lo descargan desde aquí Packfile And gpadhuster Inifiles Le dan aquí Justamente aquí Y bueno, lo descargan Ok, lo siguiente Gpadhuster Packfile Limitadhuster Trainer 5 Lo que es el GTA V Que bueno, este es el gameconfig De toda la vida Que lo descargan Bueno, allí mismo Donde descargaron el packfile And gpadhuster Inifiles Pero se van aquí A este botón gigante Y lo descargan allí Ok, lo siguiente Vamos a ver aquí Necesitamos también Bueno, el ibpack No, obvio Este, bueno Este archivo Lo que tendrán que hacer Es irse aquí abajito En la descripción Que les dejaré el link Y bueno, los llevará Hasta esta página ¿Qué van a hacer? Bueno, muy sencillo Le dan aquí En soy humano Ok, aquí Perro sonriente Bueno, qué sé yo Si un perro está sonriendo Pero bueno Yo creo que Este sí está sonriendo Este también Bueno La verdad que ni idea Este parece que estuviera sonriendo Pero tiene una cara como de Mátenme Pero bueno Vamos a darle a verificar Y vamos a ver Que bueno Y aquí Nada Nos dirá Soy humano Tal Ok, aquí Bueno, vieron que le di Allí en click Her to continue Y me abrió esta publicidad ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en lo que cargue Cerrarla Le damos click Her to continue Otra vez Ok, aquí Bueno, se abrirá otra La cerramos totalmente Bueno, vamos a cerrar esto Porque esto es pura publicidad Le damos get link Ok, aquí Esperamos un poco Ok, cerramos esto Y le damos get link Otra vez Ok, ya los mandará A la página Como tal Donde tiene que descargar El mod Y todo ese tipo de cosas Y bueno Vamos a seguir aquí Ok, necesitamos este último ¿Qué este último Para qué? Bueno, muy sencillo Si ustedes por ejemplo Nada más quieren el pack Y sacar todos los autos Con el mod menú Solo van a hacer El tutorial hasta aquí O sea Hasta donde están viendo ustedes Que yo tengo seleccionados Los archivos Solo hacen el proceso Hasta allí Ahora Si ustedes quieren Que los autos aparezcan De vez en cuando En las carreteras O sea que Por ejemplo Tú vayas conduciendo Y se vea un carro Por allí Un carro de GTA 4 Y todo ese tipo de cosas Bueno Haces este paso Este último paso Y bueno Instalas este último archivo Y listo ¿No? Ok, bueno Como siempre Dejo todos los links Aquí abajito en la descripción Para que vaya más fácil Hacia ellos Como digo siempre Y bueno Ya, comenzamos Vamos ahora Con el Scribook 5 Vamos a abrirlo aquí Vamos a ponerlo por acá Y vamos ahora Para donde se instaló Nuestro GTA 5 En mi caso Disco local de juegos Grand Theft Auto 5 Y aquí lo instalé Ok Vamos ahora A la carpetita Llamada Beam Vamos ahora A pasar todo esto Estos tres archivos Para acá Ok, en lo que eso Este allí Vamos ahora A cerrar aquí Y vamos ahora Con Pack File And Jepad Huster Inifiles Ok, aquí esto Bueno, lo pasamos directamente Estos dos archivos Los pasamos por acá Ok, vamos con lo siguiente Jepad Huster Que bueno, este que ven aquí Lo abrimos Lo ponemos por acá Y vamos a pasar únicamente Jepad Huster Punto así Para acá De esta manera Ok, en lo que está allí Vamos ahora con el Pack File Limit A Huster Lo ponemos por acá Pasamos únicamente Este archivo Ok, lo dejamos allí Y vamos ahora Con el Trainer 5 Lo abrimos Lo ponemos por acá Y vamos a pasar Estos dos archivos Que ven aquí Para acá Ok, en lo que eso Este allí Vamos con lo siguiente Que es GTA V Config Lo abrimos Lo ponemos para acá Vamos a entrar a la carpetita GTA Config Bueno, esta que está Después de Backup Ok, entramos a ella Entramos a Formal Mods Entramos a 1.5 X Traffic 1.5 X Pets Y bueno, aquí verán Este archivo llamado Game Config Que ahora les voy a contar A dónde pasarlo Vamos a cerrar aquí Ya la carpeta de nuestro GTA V No la necesitamos Vamos ahora con Open IB Vamos a abrir el Open IB Ok, le damos El Antifato 5 de Windows Esperamos Ok, en lo que se haya abierto Vamos a ponerlo para acá Vamos a darle aquí Clic en Moda Edición Le damos que sí Y luego le damos herramientas Luego aquí en ASI Manager En lo que se cargue esto Vamos a instalar el Open 4.ASI Ok, lo instalamos Le damos que si queremos Crear la carpeta Mods Ok, y damos cerrar Ahora vamos a Update Luego en Update.rpf Vamos a darle clic derecho Copiar la carpeta de Mods Esperamos Ok, en lo que se haya copiado Vamos a Command Luego Data Y aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a pasar a este archivo Llamado gameconfig.xml Bueno, le damos un clic Y lo arrastramos para acá De esta manera Ok, en lo que eso esté allí Vamos a hacer lo siguiente Cerramos Y vamos con el IB Pack Ok, lo abrimos Lo ponemos para acá Y vamos a pasar a este archivo Llamado ibpack.oib Lo pasamos para acá Ok, en lo que eso se abra Bueno, le dirá aquí Instalar Bueno, aquí carpeta de Mods Bueno, aquí carpeta de Mods Muy importante Le damos Instalar Y esperamos Ok, en lo que eso se haya instalado Vamos a darle aquí en Cerrar Y bueno, algo muy importante Es que si ustedes por ejemplo Quieren, qué sé yo Más adelante Eliminar ese Bueno, este Mod De los carros de GTA IV Sencillamente se van aquí En Option Luego Uninstaller Y luego este archivo Llamado ibp.pisoninstaller.oib Bueno, lo van a pasar Para acá, para el Open IB Bueno, como ustedes ven Ahí no me deja Lo que tienen que hacer Es darle un clic Al Open IB Lo que pasa es que se vuelve loco Y bueno, no sé por qué pasará eso Pero bueno Siempre que no los deje Bueno, sencillamente Le dan un clic Y bueno, pasan este archivo Ok, en lo que se abra Le dan Instalar Y ya con eso Se desinstala totalmente Yo no lo voy a hacer Porque obviamente No quiero desinstalar Un mod que acabo de instalar Pero bueno Ustedes, bueno Ya saben cómo desinstalarlo Y bueno Ya que tengamos El archivo que Que bueno Que instalamos ahorita El siguiente paso Tú lo vas a hacer Lo vas a hacer Únicamente si tú quieres Es opcional Que es este El que bueno Dice Skyders Enhanceed Traffic Que bueno Sirve sencillamente Para que los carros Como ya les mencioné Anteriormente Se vean en las calles O sea Para que tú puedas Ver un carro de GTA 4 De vez en cuando En las calles de los santos Así de sencillo Ni más ni menos Ok Para instalarlo Es muy sencillo Si lo quieres instalar Sencillamente Abras aquí Y pasa a este archivo Traffic.oiv Los pasas para acá Y fíjense Si no los deja Porque ahí me está dejando Porque ya acabo De darle un clic Al OpenIV Bueno Si no los deja Si les aparece Este simbolito Ahí de De que O sea Así en rojo Cuando lo pasen para acá O sea Que no aparezca el más Sino que aparezca Este símbolo Bueno Es muy sencillo Le dan un clic Como ya dije Al OpenIV Y ya los dejará pasar O sea Sencillamente Allí Ok Se abrirá Aquí le darán Instalar Le dan Instalar Le dan Carpeta de mods Muy importante Le dan Instalar En lo que eso Se haya instalado Bueno Cerramos aquí Cerramos aquí El OpenIV Cerramos aquí Esto Y listo Ya pueden irse A su GTA V Para disfrutar De esa modificación Un agradecimiento Muy especial A Claudio14 Grufachero Angelito Goncileón Matías XLL Joel Ramírez Raúl Chávez García Tank Axel Castillo Jorge7LUXMX Emiliano Galán 21Yonkey Al amigo Goose Music Por hacerse miembros Del canal Y apoyar monetariamente La creación De contenido Y bueno Recuerda Tú también puedes ser parte De este canal Presionando el botón azulito De ese que dice unirse Que está al ladito Del botón Suscribirse Y ahora sí Pasamos con los saludos De esta semana Que el primero Es para el amigo Daimel González Chávez El segundo Yu4n O Yu4n Y Daniel El cual bueno No comentó Pero resulta que Su hermano Que es miembro de este canal Me dijo Porfa Mándale un saludo Así que bueno Aquí está tu saludo Mi bro Y de verdad Un millón de gracias Por pedirme que los saludara También a los que comentaron Liquearon Y compartieron Eso como siempre digo Me ayuda a seguir aquí Con ustedes En cada nuevo video Y antes de que te vayas Te recuerdo Que tengo Discord Así que si te quieres pasar por allí Serás bienvenido Y bueno Si te gustó este video Dale like Comenta Suscríbete Comparte Que la verdad me ayudarías Un montón Y bueno señores Hasta el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!